El silencio en música es el signo que indica la duración de una pausa. Todas las notas musicales tienen su propio silencio y su valor corresponde a la duración de cada nota. Como una nota que no se ejecuta puede ser la definición del silencio en música y es que cientos de notas dejaron de ejecutarse en acústica en la escuela de música desde que inició la pandemia. En el lugar no vibran los instrumentos, no se escuchan las voces melodiosas y hay una gran ausencia de preguntas en medio de las clases. La composición musical está en pausa al tener una deserción escolar del 80% y una ausencia 100% de las agrupaciones que llegaban hasta este lugar para ensayar. Diez personas viven de este negocio en acústica, quienes pese a las clases virtuales no logran mantener inscritos a sus alumnos. Esperan que con la situación actual las cuerdas de su historia no se rompan, pese a lo destempladas que están por el momento. Con algunas restricciones se están realizando una prueba piloto para que las agrupaciones musicales regresen a ensayar, pero solo una de ellas puede estar en este espacio, cuando antes eran 60 las que copaban el lugar para sus ensayos. Durante 10 años nunca se les había cruzado por la mente ver este espacio solo y en silencio. Yo me tomaba la molestia de venir dos, tres veces por semana, así lo viera vacío, así no sintiera el ruido, porque era la única forma que yo tenía de retroalimentarme y decir, vale la pena sostenerlo y vale la pena aguantarme y vale la pena sacrificar el bolsillo. Esperamos que la gente vuelva, que vuelva con energía renovada, que venga sin miedo, que deje ese temor afuera en casa y que venga y que se dé cuenta que esto es un espacio de creación, liberación y un espacio de tranquilidad mental. Y mientras en acústica esperan que su plan piloto de resultados y que la escuela de música se sostenga. Un carrusel a media marcha, un escenario con luces, los instrumentos y el vestuario esperan el regreso de los 150 alumnos de la Escuela Colombiana Canta y Encanta ubicada en el estadio. El encanto en este espacio son los niños, quienes a lo largo de la semana asistían a sus clases de canto, guitarra, danza, teclado, entre otras. Aquí, junto con sus amigos, realizaban creaciones artísticas para ser presentadas en este escenario, que hoy está vacío. Los instrumentos archivados y el vestuario perfectamente colgado. En la escuela decidieron quitar, mientras la pandemia, los costos de la mensualidad para tratar de evitar la deserción, pues sus directivas aseguran que la música, si bien no hace parte de la canasta familiar, es un elemento fundamental para el apoyo y desarrollo emocional de los seres humanos. Las clases ahora son virtuales. El festival que desarrollaban anualmente en Medellín será virtual y los 450 niños que vendrían en julio desde distintas regiones del país deberán vivirlo y disfrutarlo desde sus casas. Con negociaciones para el pago del arriendo y con los aportes voluntarios de los padres por las clases de sus hijos, la escuela espera seguir cantando y encantando a Colombia. Nosotros que estamos como tan impregnados de esa alegría de los niños y entrar y ver esto como tan vacío, ver nuestro escenario solo, si da como mucha tristeza, mucha nostalgia y con muchas ansias de regresar porque igual no es lo mismo y nos hace falta ese calor familiar definitivamente aquí en la sede. Un gremio que espera seguir educando a niños y adultos alrededor de un arte milenario, una expresión universal que siempre ha estado presente en la humanidad. Dos caras de una misma moneda que esperan con ansias dejar atrás el sonido del silencio.